La fuerte lluvia registrada la noche anterior, la cual duró algunas horas en el municipio de Ucaña, generó algunas emergencias en diversos sectores. Lidiana había informado que el verano iba hasta el 13, 14 de septiembre y ya vimos las primeras lluvias para nuestro municipio, que generaron en la parte norte la vía que conduce al sector de Aguas Claras, en el sector del cementerio. Hubieron unos vehículos que quedaron enlodados ya que se vino un deslizamiento de tierra o el arrastre de material de las viviendas en la parte alta, donde se hacen movimientos de tierra sin ningún control, pues fueron arrastradas e inundaron el sector, la avenida que conduce al aeropuerto, generando malestar en varios vehículos que quedaron atrapados por el lodo. Igualmente hubo una inundación urbana en el barrio Galán, donde debido a las pendientes y al bajo del nivel de la vivienda, pues esta se inundó, pues generando malestar, pero cuando llegaron los organismos de emergencia, pues ya esta agua ya se ha ido evacuada por los mismos tuberías y la comunidad colaboró en el sentido. Por lo tanto, se asegura que las lluvias continuarán durante los próximos días, por eso es importante que se tengan presentes algunas recomendaciones. Ya entramos en el segundo semestre de lluvias para este sector, el cual siempre he dicho que puede venir con gran intensidad, magnitud, y puede ser una frecuencia bastante considerable, quiere decir que todos los días puede estar lloviendo, pero esto no lo diría el IDEA, pero son las recomendaciones que se tienen, pero igualmente la comunidad debe asegurar, vuelvo y repito, asegurar las cubiertas, buscar las escorrentías, tratar de cambiarles el cauce, que no genere aguas abajo, genere daño al resto de comunidad y que la Junta de Acción Comunal organice su plan de emergencia y traten de controlar cualquier situación que se pueda dar en cualquier barrio del municipio de Ocaña. Por consiguiente, se espera que se acaten las recomendaciones entregadas para evitar que se presenten hechos que lamentar ante la temporada de lluvias.